En las últimas horas la policía de la ciudad realizó la captura de un hombre a quien se le encontró anotaciones por hurto calificado y agravado. Tenemos como actividad relevante una captura por orden judicial en el marco del plan choque en donde hacemos y enfatizamos la solicitud de antecedentes, el registro a personas. Se logra la captura antes de la medianoche de una persona, la cual tenemos conocimiento por el requerimiento judicial que había incurrido en casos de hurto calificado, hurto agravado. El presunto delincuente, quien es reconocido como alias Copia, fue puesto a disposición de la Fiscalía donde a esta hora se resuelve su situación judicial. Esta persona normalmente se ubica por el sector del 22 de marzo y en este momento se está llevando a cabo la correspondiente audiencia. Días pasados se trató de ubicar a esta persona pero no fue posible, evadió el control policial pero afortunadamente se logró la captura de este sujeto en horas de la noche. Al parecer este individuo hacía parte de la banda integrada por el también capturado alias Polentino, quienes operaban en distintos puntos de la ciudad.